Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de LPTV Esencial. Soy Rudy Díaz y les traigo las noticias más importantes del día. Para comenzar les cuento que en Caldas hay 18 casos positivos de COVID-19. La Dirección Territorial de Salud de Caldas notificó ayer 18 casos nuevos de COVID-19 en el departamento, 12 en Manizales, 1 de personal de salud, 2 en Chinchiná, 1 de personal de salud, 2 en La Dorada y 2 en Villamaría, 1 hospitalizado. La entidad precisó que la mayoría son asintomáticos y se les hizo la prueba porque la solicitaron. Son parte de un cerco epidemiológico al realizar un procedimiento médico y les tomaron los test. El representante a la Cámara por Caldas, José Luis Correa, primer congresista con COVID-19. Por medio de su cuenta de Twitter, José Luis Correa, representante a la Cámara por Caldas, notificó el contagio de la enfermedad. Actualmente me encuentro asintomático y me esperan unos días de aislamiento, escribió. El resultado se conoció después de que el Congreso de la República determinara como medida preventiva realizarle a los congresistas la prueba de la COVID-19. Desde hoy hay cierres viales en el centro de Manizales. Las Secretarías de Tránsito, Medio Ambiente y la Policía informaron anoche a través de un comunicado que desde este miércoles aplicarán cierres viales en el centro de la ciudad. De la siguiente manera, la Carrera 22 desde la calle 24 hasta la calle 18 y la Carrera 23 desde la calle 19 hasta la calle 31. Los cierres comenzarán a las 7 de la mañana y finalizarán a las 7 de la noche de manera indefinida. Caída de árbol tapó un carril en la Avenida Centenario en el sector Santa Sofía. Las lluvias de esta mañana provocaron la caída de un árbol en la Avenida Centenario, en el sector del Hospital Santa Sofía. Esto ocasionó que se cerrara la vía. El tronco y las ramas inicialmente taparon los dos carriles y afectaron un carro. Además, tumbaron un letrero de tránsito que se encontraba en el lugar. No hubo heridos. Regresa la consulta externa al Hospital de Chinchiná. El Hospital San Marcos de Chinchiná se sumó a la carrera gradual de los hospitales para habilitar servicios de consulta externa suspendidos por la emergencia del coronavirus. Las citas con medicina general y especialistas las asignará a través de call center, como lo hacían hasta mediados de marzo. Microempresarios de Caldas podrán acceder a créditos para afrontar la crisis económica. Reactivarte. Juntos impulsaremos tus sueños. Es la línea de crédito que presentaron ayer la Cámara de Comercio de Manizales, la Fundación Looker y Finan Futuro, que pretende apoyar entre 1,500 y 3,000 microempresarios de Caldas. El objetivo es financiar las necesidades empresariales causadas por los efectos económicos de la pandemia. 65 deportistas están en la lista de beneficiados para entrenar al aire libre en Caldas. El Deporte Individual de Alto Rendimiento de Caldas quedó a la espera de que la Alcaldía de Manizales le apruebe los protocolos y autorice el uso de los escenarios sugeridos para el regreso de la actividad al aire libre. 65 atletas quedaron aprobados por los técnicos y avalados por los metodólogos de la Secretaría del Deporte de Caldas para prepararse en las pistas. La lista la conforman natación, triatlón, atletismo, levantamiento de pesas, ciclismo en pistas, rutas, ciclomontañismo y bicicloss y patinaje de carreras. A adulto mayor lo atropelló una moto cuando salió a buscar su sustento en Manizales. José Libardo García Montoya, de 70 años, perdió la vida en la carrera octava con calle 52, entrada al barrio El Porvenir de Manizales. Lo atropelló una moto mientras cruzaba la vía. Lo trasladaron inconsciente con diferentes traumas, especialmente en la cabeza por la caída contra el piso. No reaccionó a estímulos dolorosos, explicó el GER. Esto fue todo por hoy, para mayor información visite nuestra página web www.alapatria.com o nuestra versión impresa. Hasta luego.